¡Suscríbete! ¿Ya viste el pizarrón de la iglesia? Nos pusieron a todos por incumplidos. ¿Para qué vayamos a pagarlo de las perlas? El que no le paga a Dios, menos a los cristianos. Cita de deudores que no han pagado su parte de las perlas de la Oriola de Santa Lucía. Oye, señor cura, ¿por qué no amenaza a los malapagas con descomulgarlos? Eso es bárbaro. Les basta con la vergüenza de ver sus nombres ahí en el pizarrón. Qué lindo le quedó su resplandor, ¿verdad? Sí, chulo, de veras. Yo di todo lo que había ahorrado en años para tenerla contenta. Para que me haga el milagro. ¿Y ustedes qué? ¿También me vienen a decir que no pagan? Padrecito, lo que pasa es que se nos dificulta. Este año ha sido muy malo. Ahora lo que les interesa es que cumplan con la Santa y que el día de su fiesta que ya está encima, luzca las perlas que ustedes le ofrecieron. Hagan un gran sacrificio. Cuanto mayor sea, más gracias y beneficios del cielo les traerá a todos. Yo, como sacerdote, tengo que ser muy severo con ustedes para que no se me descarríen. Ahora que como hombre y como paisano, pues, los comprendo muy bien. Lo más que puedan. El resto, pues, ahí me lo darán cuando puedan. Todo lo más que puedan. Recuerden, ¿eh? Todo lo más. El niño está enfermo. ¿Qué tiene? Harta calentura y así como que se ahoga. Necesita medicinas caras y muchas. Y una persona que sepa atenderlo. Y una cámara de oxígeno para que pueda respirar. Eso cuesta dinero. ¿Lo tienen? Socorre, mi madrecita. No dejes que se me muera mi muchacho. Me prena, mi perla. Tomás una. Dímelo. ¡Dame la perla! ¿Cuál perla? ¡No, no trates de negarlo! ¡Mira! ¿Dónde está? Le juro que no me la robé, padrecito. ¡No! 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 ¡No. Va a estar.